Un saludo fraterno a toda la familia de Eslodín. Es un honor compartir un año más con todos ustedes. Es un año de muchos retos en el cual debemos acoplarnos a este nuevo espacio como son las clases en lío. No es lo mismo trabajar presencialmente que a través de una pantalla. Las travesuras en la escuela, los abrazos, deben esperar aún, mientras pasa este virus que nos afecta a todos. Hay muchos cambios que los venimos haciendo, otros se los harán en el camino, pero todos juntos como familia Luis Godín los sabremos superar. Es un placer presentar a mi personal docente 2020-2021 e iniciamos por los más pequeñitos. Inicial 1, profe Ana Flores. Inicial 2, profe Deysi Hidalgo. Primeros A, profe Gloria García. Primero B, profe Grace Díez. Primero C, profe María Fernanda Cotacachi. Segundos. Segundo A, profe Jessica Tulcán. Segundo B, profe Alicia Balco. Segundo C, profe Mariela Pineda. Terceros. Tercero A, profe Patricia Flores. Tercero B, profe Blanca Tuapanta. Tercero C, profe Liliana Quirpe. Cuartos. Cuarto A, profe Jessica Soria. Cuarto B, profe Carolina Rodríguez. Cuarto C, profe Andrea Arias. Quintos. Quinto A, profe Gisela Naranjo. Quinto B, profe Gardenia Castro. Quinto C, profe Rosa Payo. Sextos. Sexto A, profe Alexandra Guamán. Sexto B, profe Lucía Peralta. Sexto C, profe Cristian Chango Luisa. Séptimos. Séptimo A, profe Berta Chicaiza. Séptimo B, profe David Tapia. Séptimo C, profe José Cumbalo. Profes de inglés. Teacher Andrés Gutiérrez y teacher Karina Payo. Profes de cultura física. Profe Erlina Rodríguez y profe Jonathan Proaño. Sin más que decir, doy por inaugurado el año lectivo 2020-2021. Bienvenidos. Bienvenidos.